Amadísimos hermanos, hermanas, muy buenos días. Con cuánta alegría nos presenta la iglesia todos los días aquí en Imitar. Ayer nos colocó a la Santísima Virgen María para que nos ayude. Y hoy nos pone delante a Santa Rosa de Lima. Felicitaciones a nuestros hermanos de Perú, que nació en Lima, Perú, el año 1586. Cuando vivía en su casa, se dedicó ya a una vida de piedad, de virtud. Y cuando vistió el hábito de la Tercera Orden de Santo Domingo, hizo grandes progresos en el camino de la penitencia y de la contemplación mística. Falleció el año 1617, el 24 de agosto. Pidamos a Santa Rosa de Lima que interceda por nosotros. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, Rey de las Vírgenes. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, rigen los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Venid, adoremos al Señor, Rey de las Vírgenes. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga que le teman hasta los confines del orbe. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eran el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Rey de las Vírgenes. Cuando, Señor, inquieta, lontananza, se encienden los fulgores de este día. No dejes de avivar nuestra esperanza, atiende al corazón que en ti confía. Van a pasar por manos laboriosas los granos de un rosario de ilusiones. Acógelas, Señor, que son hermosas, amor y don de nuestros corazones. No dejes, mujer llena de Dios, oh, santa rosa. Vivir para el Señor, para el amado. Fue la ansia de tu amor, gracia divina, llevada de su fuerza y de su mano. No olvides los que vamos de camino, siguiendo en el desierto tus pisadas. Abogante el Señor, favor divino, seguir como seguiste sus llamadas. Proclamen nuestros labios la grandeza del Padre, que en el Hijo nos dio gozo. Y siendo nuestra herencia la pobreza, nos colma de su amor el fuego santo. Amén. Van a pasar por manos laboriosas los granos de un rosario de ilusiones. Acógelas, Señor. Acoge todas estas ilusiones. Acoge todos estos deseos del corazón, que son hermosas. Amor y don de nuestros corazones. Recibelos como un ramillete, también de rosas. Y a Santa Rosa le pedimos que interceda, que sea como abogada ante el Señor, para que podamos en este desierto, en este valle de lágrimas, rezamos en la salve poder llegar a ver a Jesús, llegar a creer en Él, a tenerlo como Señor de nuestra vida. Los santos interceden por nosotros, porque han recorrido el camino y han experimentado el amor. Ellos nos ayudan a que en nosotros, en cada corazón, palpite realmente el amor por el Señor. En el Salmo 62, siempre fijamos nuestra mirada en estos versos que hacen que nuestra alma esté unida plenamente a Él. Oh, Dios, Tú eres mi Dios por Ti, madrugo. Mi alma está sedienta de Ti. Mi carne tiene ansia de Ti, como tierra reseca, agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo Tu fuerza y Tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de Ti, y velando medito en Ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de Tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a Ti, y Tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Libremente confieso a Cristo. De Cristo está sedienta mi alma. Deseo estar por siempre con Cristo. Unámonos a la fiesta en Perú, todos unidos en un solo corazón, en una sola alma. Y con todas las criaturas alabemos al Señor por la santidad, porque sí es posible llegar a ser santos. Vírgenes del Señor, bendecida al Señor, el que sembró en vosotras el deseo de la virginidad, ha coronado ya su obra. Criaturas del Señor, bendecida al Señor, ensalzado con himnos por los siglos. ángeles del Señor, bendecida al Señor, ángeles del Señor, bendecida al Señor. Aguas del espacio, bendecida al Señor, ejércitos del Señor, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecida al Señor, astros del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor, vientos todos, bendecida al Señor. Juego y calor, bendecida al Señor, fríos y heladas, bendecida al Señor. Rocíos y nevadas, bendecida al Señor, tempanos y hielos, bendecida al Señor. Escarchas y nieves, bendecida al Señor, noche y día, bendecida al Señor. Luz y tinieblas, bendecida al Señor, rayos y nubes, bendecida al Señor. Bendiga la tierra, su Señor, bendecida al Señor, y lo ensalcen con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecida al Señor, frutos de la tierra, bendecida al Señor. Manantiales, bendecida al Señor Mares y ríos, bendecida al Señor Zetas, eos y peces, bendecida al Señor Aves del cielo, bendecida al Señor Fieras y ganados, bendecida al Señor Enzalzadolo con himnos por los siglos Hijos de los hombres, bendecida al Señor Bendiga Israel al Señor Sacerdotes del Señor, bendecida al Señor Siervos del Señor, bendecida al Señor Espíritus justos, bendecida al Señor Santos y humildes, bendecida al Señor Ananías, Asarías y Misael, bendecida al Señor Enzalzadolo con himnos por los siglos Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Enzalzadolo con himnos por los siglos Bendito el Señor en la bóveda del cielo Alabado, glorioso y ensalzado por los siglos Bendiga la tierra a su Señor Y lo ensalce con himnos por los siglos Vírgenes del Señor, bendecida al Señor El que sembró en vosotras el deseo de la virginidad Ha coronado ya su obra Que los santos se alegren en la gloria Pues han conseguido una brillante victoria Sobre la carne y la sangre Cantad al Señor un cántico nuevo Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles Que se alegre Israel por su Creador Los hijos de Sion por su Rey Alabad su nombre con danzas Cantadle con tambores y cítaras Porque el Señor ama a su pueblo Y adorna con la victoria a los humildes Que los fieles festejen su gloria Y canten jubilosos en filas Con vítores a Dios en la boca Y espadas de los filos en las manos Para tomar venganza de los pueblos Y aplicar el castigo a las naciones Sujetando a los reyes con argollas A los nobles con esposas de hierro Ejecutar la sentencia dictada Es un honor para todos sus fieles Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como eran el principio ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Que los santos se alegren en la gloria Pues han conseguido una brillante victoria Sobre la carne y la sangre Una victoria brillante Sobre la carne y la sangre Tengamos eso muy presente hoy hermanos Escuchemos la lectura Que es tomada del Cantar de los Cantares En el capítulo 8 Versículo 7 Atentos hermanos Nos ayuda mucho Las aguas torrenciales No podrían apagar el amor Ni anegarlo los ríos Si alguien quisiera comprar el amor Con todas las riquezas de su casa Se haría despreciable Estas aguas torrenciales Que pueden significar en ti Todos los vientos contrarios Las tribulaciones Las angustias Los sufrimientos A causa A causa del amor De Cristo Pero mira lo que nos enseña Santa Rosa de Lima En sus escritos Escuchemos bien Conozcan todos Que la gracia Sigue a la tribulación La gracia Viene Después de la tribulación Sepan que sin el peso De las aflicciones No se llega Al colmo De la gracia Comprendan que conforme Al acrecentamiento De los trabajos Se aumenta Juntamente La medida De los carismas Esto es muy importante Hermanos Gracias a Santa Rosa Que nos da esta palabra Estoy en sus escritos Comprendan que conforme Al acrecentamiento Cuando crecen Los trabajos Los esfuerzos Las luchas Se aumenta El carisma Los carismas Los dones de Dios Te basta mi gracia Le ha dicho el Señor A San Pablo Cuando estaba En momento De tribulación Pero ten presente Que no hay Nunca Escucha bien No hay espina Sin rosa Santa Rosa No hay espina Sin rosa No hay rosa Sin espina No hay Cruz Sin resurrección ¿Por qué? Porque no hay Resurrección Sin cruz Por la cruz A la gloria Esto te hace Agradecer La tribulación Por la que estés Viviendo El sufrimiento Por el que estés Pasando Y sabes que es Redentor Que llevas Que llevas en tu carne El morir De Jesús ¿No te alegra eso En el corazón? Y te da fuerza Para enfrentar Esta jornada De hoy Sin miedo Con valentía Oigo en mi corazón Buscad mi rostro Que hermosa Esta antífona Oigo en mi corazón Dice el Señor Busca mi rostro En medio de tu angustia Busca mi rostro ¿Y cuál es la respuesta Nuestra? En el responsorio Tu rostro Buscaré Señor Tu rostro Buscaré Señor Buscad mi rostro Dice el Señor Buscad mi rostro Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Oigo en mi corazón Buscad mi rostro Para mí La vida es Cristo Y la muerte Una ganancia He de gloriarme En la cruz De nuestro Señor Jesucristo Bendito sea El Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según lo había Predicho desde antiguo Por boca De sus santos profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Ha realizado La misericordia Que tuvo Con nuestros padres Recordando Su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres De temor Arrancados De la mano De los enemigos Les sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del altísimo Porque irás Delante del señor A preparar Sus caminos Anunciando A su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como eran El principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Para mí La vida es Cristo Y la muerte Una ganancia He de gloriarme En la cruz De nuestro Señor Jesucristo Glorifiquemos A Cristo Esposo Y Corona De las Vírgenes Y supliquémosle Diciendo Jesús Corona De las Vírgenes Escúchanos Señor Jesucristo A quien Las Vírgenes Amaron Como a su único Esposo Concédenos Que nada Nos aparte De tu amor Jesús Corona De las Vírgenes Escúchanos Tú que coronaste A María Como reina De las Vírgenes Por su intercesión Concédenos Recibirte Siempre Con pureza De corazón Jesús Corona De las Vírgenes Escúchanos Por intercesión De las Santas Vírgenes Que te sirvieron Siempre Con fidelidad Consagradas A ti En cuerpo En cuerpo Y alma Ayúdanos Señora Que los bienes De este mundo Que pasa No nos Separen De tu amor Eterno Jesús Corona De las Vírgenes Escúchanos Señor Jesús Esposo Que has de venir Y a quien Las Vírgenes Prudentes Esperaban Concédenos Que aguardemos Su retorno Tu retorno Glorioso Con una Esperanza Activa Jesús Corona De las Vírgenes Escúchanos Por intercesión De Santa Rosa De Lima Que fue Virgen Sensata Y una De las Prudentes Concédenos Señor La verdadera Sabiduría Y la pureza De costumbres Jesús Corona De las Vírgenes Escúchanos Por intercesión De Santa Rosa De Lima Encomendamos A todos Nuestros hermanos Y hermanas De Nicaragua Las persecuciones Las dificultades Asumidas Con valentía Con firmeza En la fe Y en todos Los demás lugares Del mundo Donde La iglesia Debe Dar testimonio De su amor Que venga La fortaleza En la vocación Que cada uno Hemos recibido En el bautismo Jesús Corona De las Vírgenes Escúchanos Unidos Al Papa A nuestros Cardenales A nuestros Obispos En sus Dioses y Arquidiócesis A nosotros Sacerdotes Pedimos La alegría De la evangelización Del celo evangelizador A nuestros Religiosos Y religiosas Nuestros Diáconos Las familias Todos los Laicos Donde Anhelemos La santidad Y podamos Anunciar Con gozo En los ámbitos Donde nos Encontramos Estudio Trabajo Familia La vida Pura Y casta En Dios Da una alegría Profunda Sentir la pureza En nuestro corazón Danos un corazón Limpio Preséntale al Señor La súplica Que tienes En tu corazón En este momento Vamos a rezar Por ti Por todo lo que has pedido Decimos Los unos Por los otros Jesús Corona De las Vírgenes Escúchanos Con sencillez Y humildad Digamos La oración Que Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo El pan Nuestro De cada día Danoslo hoy Perdona Nuestras deudas Como también Nosotros Perdonamos A nuestros Deudores Jamás Nos dejes Caer En la tentación Y líbranos De las Acechanzas Del maligno Dios nuestro Que impulsaste A Santa Rosa De Lima A apartarse De la vida Del mundo Por amor Tuyo Y a consagrarse Solo a ti En la austeridad Y en la penitencia Y en la penitencia Concédenos Concédenos Por su intercesión Que sepamos Seguir En este mundo El camino Que conduce A la verdadera vida Para que lleguemos A gozar Del torrente De tus delicias Allá en el cielo Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Como te ayuda La oración De este día Cuanto anhelo De santidad Se va despertando En tu corazón Poderlo compartir En el lugar De los comentarios Es comunión De alma Ayudarnos A realizar Esta obra Que Dios quiere En nosotros Y recuerda La obra Que Dios Ha comenzado En ti Él mismo La llevará A feliz término El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y los acompañe Siempre La alegría Del Señor Sea nuestra Fortaleza Podemos Seguir En paz Demos Gracias A Dios Madre Del Redentor Virgen Fecunda Puerta Del cielo Siempre Siempre Abierta Estrella Del mar Ven a librar Al pueblo Que tropieza Y se quiere Levantar Ante la admiración De cielo Y tierra Engendraste A tu santo Creador Y permanece Siempre Virgen Amén Recibe El saludo Del ángel Gabriel Y ten piedad De nosotros Pecadores Amén Amén